Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, nunca más volverá a caminar en libertad. Después de un juicio que duró 11 semanas, el pasado 12 de febrero fue declarado culpable de dirigir una organización criminal, conspirar para distribuir droga, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero por un jurado popular. Pero fue hasta hoy, 17 de julio, que fue sentenciado por estos delitos a cadena perpetua y 30 años más por violencia con armas de fuego. Aún no se sabe en dónde pasará el Chapo el resto de sus días, pero pronto se sabrá. Es probable que se trate de la prisión de máxima seguridad de Florence en Colorado. Así se cierra el que parece ser el último capítulo en la historia de un criminal convertido en leyenda, en icono pop, en ejemplo de todo lo que el crimen puede dar, pero también todo lo que puede quitar. Además, el gobierno estadounidense solicitó recuperar 12.666 millones de dólares por los beneficios ilícitos que el Chapo obtuvo gracias al narcotráfico. Estableció que durante tres décadas, Guzmán Loaera traficó 528 toneladas de cocaína por un valor estimado en el mercado de 11.810 millones de dólares, 423 toneladas de marihuana, generando 846 millones y 202 gramos de heroína por 11 millones. Antes de desaparecer tal vez para siempre del ojo público, quien fuera el todopoderoso líder del cártel de Sinaloa dijo El cártel de Sinaloa sigue y seguirá activo aunque la historia del que fuera su más célebre jefe haya terminado lejos de Sinaloa, lejos del poder y la engañosa gloria del narcotraficante.